Conocer, darle de mi corazón No hay groans o en la célula Me muero de menos que Conocer, darle de mi corazón No hay groans o en la célula Me muero de menos que Azul, 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 azul Choco a su南 a su南 a su Azul, 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 azul Mar, azul, azul ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Azul, azul, azul, azul! ¡Morazón! Confiando en Dios Para vender la tierra en la ciudad Por eso llego siempre cantando Mi canto alegre, mi canto alegre 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos para Ópalo de Honduras de La Perla, de La Perla de Lulúa! ¡Espectacular trabajo del director Elías! ¡Másfuerte los aplausos! de la perla, de la perla de Lulúa bueno, queremos invitar a la ministra de la juventud para que haga entrega de reconocimiento